...de inmediato con el ingeniero José Morgia Zanier, el ex gobernador regional de La Libertad, también un experimentado y obviamente ha vivido casi toda su vida militando en el partido aprista peruano. Buenas noches, bien ingeniero. Después de mucho tiempo por aquí. Muchas gracias por la invitación, Carlitos. Aquí estamos a tu llamado y para contribuir justamente con el desarrollo de tu programa y por qué no decirlo también con algunas opiniones en favor del sistema democrático. ¿Le golpeó un ingeniero? ¿Le golpeó la situación en que quedó Alan García? ¿La situación en que quedó el partido aprista tras estas elecciones? Sí, definitivamente no lo esperaba. No lo esperaba y hay que reconocer que el resultado fue adverso y también, por otro lado, por lo adverso, sencillamente plantea al partido aprista una serie de situaciones que es necesario, que tienen que abordarse y que, tengo entendido, ya están en camino. La sola decisión de Alan García en una actitud muy enteriza y de mucha responsabilidad con la capacidad política de él tomó la decisión de renunciar a la presidencia del partido y luego ya he escuchado de que lo que se viene es justamente la necesidad de una comisión especial para que organice un congreso que tiene que revisar lógicamente los estatutos y dar paso a la elección de nuevas autoridades a nivel nacional, ya sea de la Secretaría General, de la Comisión Política, de la Secretaría... De todos los estamentos. Sin embargo, ya, Alan García dio un paso al costado como tenía que ser. Él asumió esa responsabilidad. Pero también hay voces que manifiestan que quienes también tienen que salir son los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, que ellos también son parte de esta debacle del partido aprista en este proceso electoral. Sí, y ya se está produciendo, tengo entendido, de que Velázquez Sescén ha renunciado a la comisión política, pero tú tienes que entender que una institución como el APRA no puede quedarse sin autoridades de la noche a la mañana. Entonces, hay autoridades que estoy completamente convencido que van a seguir el ejemplo de Alan, de tal manera de buscar una salida orgánica que tiene que dar como resultado la revisión de los estatutos para adecuar los estatutos del partido a la situación económica, social, política de este Perú que hoy día tenemos y al que Alan García contribuyó muchísimo para que tengamos lo que tenemos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el partido aprista? ¿Qué pasó, sobre todo con este grupo político? Al margen de la campaña que le ha podido hacer el gobierno, como dicen algunos, el gobierno se encargó de debilitar al régimen. No, 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 no es al margen de eso, eso ha sido uno de los factores fundamentales, pero personalmente yo tengo el siguiente análisis. En política, los resultados no se dan de la noche a la mañana. Veamos el tema, hay que ver el tema por lo menos desde hace 10 años. Hace 10 años el APRA gana el gobierno, ¿no? Después de una elección en segunda vuelta y prácticamente el partido, el partido entra en una inactividad política porque ya éramos gobierno. Alan García no hay que olvidar, termina con 30% de aprobación, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, el escenario cambia, nuevo presidente, el presidente y su señora ponen como objetivo de sus golpes políticos a Alan García, la mega comisión. Pero esta situación se da también en un escenario en el cual el APRA había cometido un error en las elecciones que ganó Villanta. El error fue de que no supo manejar la situación interna y terminó yendo a las elecciones sin candidato a la presidencia de la República. Error, lógicamente, error del partido. Y el resultado fue que solamente tuvimos tres parlamentarios de filiación verdaderamente política y pues sencillamente hubo que lidiar con el tema de la mega comisión y una decisión que había tomado el presidente ollanta con su señora de poner como objetivo a Alan García. Y en ese plazo de cinco años, hay que reconocerlo, me incluyo, nadie salió, nadie de dentro del partido o muy pocos salieron justamente a defender a Alan García. Entonces, Alan García, que tenía 30% de aceptación al término de su gobierno, y eso lo podemos ver en las encuestas, comenzó a bajar, a bajar, a bajar, lo comenzaron a identificar con el tema de la corrupción en términos generales, utilizado con mucha intensidad por algunos medios de comunicación y poca defensa o nula defensa, y faltando un año para las elecciones en las encuestas, aparecía un factor que antes no se medía, que era el antivoto. Ahí, verdaderamente, yo creo que la institución como institución, y muchos, en mi caso, como militante, y yo no le di mucha importancia al tema del antivoto, pensé que con la figura de Alan García se podía revertir. Pero hay algo más. En ese periodo de diez años, el electorado cambió. ¿Por qué? Porque ingresaron cada año 500 mil nuevos votantes jóvenes que, ante la ausencia del activismo del APRA, no tuvieron la identificación. O sea, varios factores, de los cuales, lógicamente, el APRA ha sido responsable. Ahora, le escucho decir algunos factores exógenos, fuera del APRA. Sin embargo, dentro del APRA, también han actuado de mala manera, porque nunca han logrado la unidad que ustedes tanto se japonaban. Nunca han logrado organización. A eso voy. Te estoy diciendo que cuando el APRA fue gobierno, prácticamente el partido dejó de hacer activismo. Y te he dicho, y te he dicho, no lo he dejado de mencionar, que en los siguientes años tampoco hubo poco activismo. También hubo poco activismo. Es producto de esta descoordinación, de esta descoordinación o desactivación interna. No hubo renovación. Es parte del problema. Por eso es necesario lo que se ha dicho ya en Lima, y le he escuchado con muchísima claridad a Enrique Cornejo, que se necesita una comisión para que convoque a un Congreso con dos objetivos. El primer objetivo es justamente revisar los estatutos, porque los estatutos del partido son antiguos. Y esto me lleva a otro tema que, a mi criterio personal, no soy dirigente, es necesario que se transparente. Es necesario transparentar los padronistas. Todas las elecciones últimas del APRA se han estado haciendo con padrones que tienen más de 10 años de antigüedad. Entonces, pero esto es lo que tiene que hacer el APRA. Pero ¿por qué el APRA tiene que hacer esto? Porque la democracia del Perú exige que en el Perú existan partidos como el APRA. Solamente la democracia en el Perú se va a sostener si existen partidos bien organizados, partidos que puedan tener una presencia a nivel nacional, partidos que tienen una trayectoria y una historia en la cual el pueblo peruano no puede olvidar. La gratuidad de la enseñanza es obra del APRA. La seguridad social fue impulsada por el APRA. Las ocho horas de trabajo de las cuales gozan hoy día todos los trabajadores del Perú fue impulsada por el APRA. Efectivamente, vamos a hacer una pausa, ingeniero, rápidamente, pero efectivamente, tiene razón. Necesitamos partidos sólidos y fuertes, como lo fue el partido APRA hace algunas décadas atrás. Sin embargo, también necesitamos partidos que no se dejen manejar por diligencias nacionales, ni por cúpulas, ni meñas. Algo de lo cual el APRA sufrió por años. Nos vamos a una pausa y regresamos para seguir conversando con José Morgia Zanier. ¡Gracias!